Hola, son las 7 de la mañana ya con un minuto y la temperatura en Piedras Negras, 24 grados ¿Qué pasó con el granizo que no llegó? Gracias a Dios, no llegó el granizo, es que es un pronóstico, no es una promesa Cuando usted juega pronósticos, bueno pues gana o pierde, en esta ocasión nos tocó ganar porque afortunadamente no llegó el granizo Y no causó daños, pero ahí está la posibilidad latente, pero de eso, un poquito más adelante con Yanet Magadán en viernes Hoy entretenidos con Sileni Rivera, Los Deportes con Ernesto Ramírez Hoy estará conmigo aquí en el foro Claudia Cedillo, quien es la candidata de Movimiento Ciudadano Para conocer sus propuestas, una plataforma política que ha llegado el segundo mes A ver que nos tiene deparado precisamente la propuesta de Claudia Cedillo, donde andará el día de hoy Hoy también vamos a tocar un tema muy, pero muy delicado El doctor Lotipa Mota Natalem, el día de ayer nos dio a conocer de un caso de verdad muy lamentable Una jovencita, una niña de tan solo 12 años de edad, 12 años, adicta al cristal 12 años, pero el tema no para acá, es adicta y aparte acaba de ser madre de familia Una niña teniendo niños, así de quebrados estamos como sociedad Le tengo ese tema, ayer le dábamos a conocer en información de última hora en el noticiero nocturno Sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre flotando Y se trata de un muy conocido rapero aquí en Piedras Negras Ya también le tendré la historia de este joven que era buscado afonosamente por su familia Y que ya fue localizado, pero lamentablemente fue localizado sin vida Y hoy también aquí en el foro ya estamos en el mes de mayo Mes de mayo, sí, mes de la madre y mes del maestro Pero también son el mes de las utilidades papá Y hoy vamos a hablar de las utilidades con el licenciado Tadeo Vargas Eso y mucho más en Red 12, los hechos a detalle 7.3 en la mañana Estamos listos, que hoy nosotros en fin de semana Así comenzamos La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza 7 de la mañana con 4 minutos Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Red 12 Los hechos a detalle, como usted ya lo sabe Antes de continuar con toda la programación ya lista Veamos la información del pronóstico del tiempo El día de hoy se puede esperar la máxima de 36 grados Hielo completamente soleado y despejado Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sureste Condiciones climáticas extremadamente agradables Por la noche se puede esperar la mínima de 22 grados Que el cielo se encuentre despejado Eso sí, ráfagas de viento que pueden aumentar Poco precaución por la noche Ya lo saben, no hay que dejar objetos pequeños que se puedan volar Animales pequeños que puedan correr el mismo riesgo Y por supuesto, no hay que dejar ropa tendida Ya en estos momentos nos encontramos a 100% de humedad Ráfagas de viento que van a 6 kilómetros por hora Y la temperatura actual más de 24 grados Agradables grados el día de hoy Hasta el momento no hay pronóstico de lluvia Aún así hay que estar pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo Para mañana sábado se espera que continúe el cielo completamente soleado y despejado La máxima de los 36, la mínima de los 23 grados También esperando ráfagas de viento que puedan alcanzar los 40 kilómetros por hora Domingo, sin embargo, cielo completamente nublado Desciende ligeramente la temperatura, máxima de 34, la mínima de los 22 Con 20% de probabilidad de lluvia Lunes y martes cielo parcialmente soleado, la máxima puede variar entre los 34 y los 35 Y la mínima se espera que vaya desde los 22 a los 23 grados Contando con 20% de probabilidad de lluvia en ambos días Para el miércoles cielo completamente nublado, máxima de 33, la mínima de los 23 También esperando 20% de probabilidad de lluvia Así que toda esta semana yo le recomiendo que no salga de casa sin su paraguas Para Acuña, cielo completamente soleado, máxima de 37 grados La mínima de los 22, Jiménez y cinco manantiales Cielo parcialmente soleado, se espera que la máxima se mantenga en los 38 Y la mínima de los 22 grados Para Sabinas, máxima de 39, la mínima de los 22 Esperando el cielo parcialmente soleado Como podemos observar hasta el momento, no hay por qué preocuparnos de las lluvias Pero yo le recomiendo que no se exponga mucho tiempo al sol Recuerde hidratarse constantemente, utilizar protección solar en cara y en cuerpo Y recordar renovar la misma cada tres horas Para que usted esté debidamente protegido Por parte de Estados Unidos, en San Antonio, cielo parcialmente soleado Máxima de 94, la mínima de los 71 Fahrenheit Se espera 30% de probabilidad de lluvia Para Ubalde y Carrizo Springs, cielo parcialmente soleado Se espera 20% de probabilidad de lluvia En Ubalde, la máxima de 97, la mínima en los 70 Y para Carrizo Springs, máxima de 99 y la mínima en los 73 Fahrenheit Le recuerdo que en caso de no haber escuchado la información completa Usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook Programas Super Channel 12 Así como nuestra página de internet www.superchannel12.com Mi nombre es Janet Magadán Gracias por haberme acompañado Y yo lo invito a que siga con nosotros en Red 12 Desechos a Detalle La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza 7 con 7, la temperatura en Piedras Negras 24 agradables, grados centígrados Me da mucho gusto recibirle en esta edición matutina de Red 12 Los Hechos a Detalle Ya hemos recorrido la brecha en 1870 programas Hoy hemos llegado hasta 1870 programas Amigo, que bárbaros Parece que fue ayer Uy, bueno Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante Ya que se ramiro sacar el foro 878-122-2222 Nuestro centro de mensajes Como vi de camino de mi casa a acá al foro Muchos, muchos, pero muchos carros Con colchas, con sábanas en los vidrios Y eso significa una sola cosa Prevención Y me da mucho gusto que pase eso Habrá gente que se queje Por eso, ahí andan y no cayó Que bueno que no cayó el granizo Porque luego pasan las cosas y Es que nunca avisan Y es que nunca nada La prevención Viera la gente que le puso sus colchitas A los coches para evitar que se dañaran 878-192-22222-228-15 Ahí vemos el número directamente Donde le contesta hoy Gerardo Lowers Hoy él estará contestando Las llamadas Jerry, el rey de Iztapalapa Estará contestando todos los mensajes Todas las quejas Todas las dudas que usted tenga Tenemos también una página en el Facebook Que es Programa Super Channel 12 Usted nos puede seguir Ayer nos preguntaban sobre una entrevista Que hice hace dos semanas Con la geriatra, la doctora Ingrid Ahí las puede ver usted En Programa Super Channel 12 O bien busque Red 12 con Héctor Sergio En el Facebook Y ahí aparecen todas las entrevistas editadas ¿Va? 7 con 9 en la mañana Vamos a la portada de Periódico Zócalo Que en Coahuila no se lee el periódico En Coahuila ¿Qué es lo que se lee, Juanito? El Zócalo, efectivamente Y esta es la portada Del día de hoy Portada que usted y yo leemos juntos Con un rico Bueno, no sé si un chocolatito caliente Se antoje ahorita con un pan con mermelada O a lo mejor un batido de plátano ¿Qué se te antoja, Juanito? Un cafecito Leche Ah, tú quieres leche Bueno, pues adelante Fernando Cantú invade La Unión Ganadera Regional de Coahuila Vuelve a violar la ley Otra vez problemas en la ganadera Sobresale alcaldesa en el top 3 A nivel nacional Sigue la alcaldesa de Piedraneras En el ranking nacional No sale de ahí, ahí está Y eso es bueno para nosotros como ciudadanos Tener una alcaldesa La número 2 en el país Priista Y también la mejor alcaldesa La segunda mejor alcaldesa A nivel nacional Bien ahí Por la presidenta municipal De Piedras Negras Blindan Coahuila Por la violencia que existe en Tamaulipas Otra vez Reynosa Un pueblo sin ley La verdad Una frontera sin ley Nuevo Lareo Ni se diga Victoria, ¿qué te cuento? No, pero bueno Acá en Coahuila En el kilómetro 42 Se instalaron decenas de elementos Fuertemente armados Y con vehículos blindados Por parte de la Secretaría de Seguridad Ahí vemos a nuestros elementos Pues obviamente cuidándonos A quienes circulamos Por las carreteras De nuestro querido Coahuila Con patrullajes Elementos y rinos Vigilan desde Hidalgo Hasta Piedras Negras Mueren dos migrantes Tras una persecución Fueron detectados Al salir de Eagle Pass Ya por Batesville Pisaron el acelerador No controlaron la velocidad Volcaron y lamentablemente Murieron Ese es el caso No, ahí está La situación de los migrantes Se triplicaron en Estados Unidos Las muertes Por fentanilo Super becas Y créditos Para nuestros jóvenes Dijo ayer Manolo Jiménez Ahí en Saltillo Desaparece rapero Y ya lo encontraron Sí Pero sin vida Flotando Flotando Allá En la Villa Ya le tendré todos los detalles Un poquito más adelante De eso y mucho más hoy En Periódico Zócalo En la edición número En la edición número Veinte mil ochocientos treinta y siete Adquiérala Con su voceador favorito El profesor Otochover Gutiérrez Como siempre Buen maestro Arrastra el lápiz Y nos dice Cuáles son las fechas Más importantes En un día como hoy Muy buen día Amable auditorio Hoy es un día festivo En el país Es cinco de mayo Tenemos ya Las fechas más relevantes Acaecidas un día como hoy A partir de mil ochocientos noventa y siete ¿Y cuáles fueron Estos eventos? Es colocada La primera piedra De lo que será El edificio De la escuela primaria Modelo En mil ochocientos noventa y ocho Un año después Se inaugura La escuela primaria Modelo En mil novecientos siete El ayuntamiento Del doctor Lorenzo Cantú Coloca la primera piedra De lo que luego fue El teatro Acuña Por la calle real De comercio Hoy De Zaragoza En mil novecientos trece Venustiano Carranza Garza Preside Desde el balcón del edificio de la aduana fronteriza El desfile conmemorativo A la epopeya de Puebla En su calidad De primer jefe Del ejército constitucionalista En mil novecientos treinta El comité pro mejoras materiales Inaugura El que fue Primer edificio Que tuvo la escuela secundaria Benito Juárez Entre las calles de Rayón Padre de las Casas Guerrero Y Jicotencat Donde antes estuvo La plaza Juárez En mil novecientos cuarenta y cinco Se inauguró La reconstrucción del edificio De la aduana fronteriza Después de que un incendio Lo destruyó El seis de mayo De mil novecientos cuarenta y cuatro El edificio Que fue construido En mil ochocientos ochenta y nueve Fue rediseñado Por el arquitecto Jorge Lerdo de Tejada En mil novecientos sesenta y dos Para celebrar El centenario De la batalla de Puebla Se inauguró El busto en bronce Del general Ignacio Zaragoza Seguín En la escuela primaria Del mismo nombre En mil novecientos sesenta y siete Se celebra La primera feria regional De piedras negras En los terrenos De lo que fue El antiguo aeródromo De la ciudad Con sus utilidades Se construyó La escuela secundaria técnica Número cinco Que fue la primer secundaria técnica De la ciudad En el ámbito nacional En mil ochocientos sesenta y dos Después de tres asaltos consecutivos De las fuerzas francesas A la ciudad de Puebla En contra del ejército juarista Comandados por el general Ignacio Zaragoza Este último Derrota Totalmente A los invasores galos Comandados por el general Conte de Lorenzés Hazaña Que causó conmoción En Europa Al ser vencido El considerado Mejor ejército del mundo Además de reconocer El valor Y patriotismo Demostrado Por los mexicanos En el mundo El cinco de mayo Se conmemora El día internacional De la partera Para Red 12 Otto Ochoa No hombre La partera Antes le platico aquí a Juan Gutiérrez Que es un licenciado ¿Cuántos años tienes Juanito? 23 años 24 No sabe Las parteras De hecho Todavía en Igolpaz Se usa eso En Igolpaz Para obtener la ciudadanía Mucha gente pasa Y se atiende con una partera Las parteras Hoy es el día De la partera 7 con 15 En la mañana La temperatura 24 grados Hola buen día ¿Quién me puede asesorar? Mi hija tiene cuatro años Trabajando en una fábrica maquiladora Y si Y su contrato Fue de turno de noche ¿Quieren cambiarla de turno de día? ¿Que porque van a cerrar turno de noche? ¿Se puede hacer eso? Claro La empresa le puede mover los horarios Sin problema Ella se tiene que Acoplar las necesidades de la empresa Si, si se puede Claro que si Señor Héctor Buenos días Solo para comentar Que desde la madrugada Llamé a los inspectores Para avisarle sobre unos vecinos ruidosos Pues creerá que Desde ayer a la noche Desde las 9 hasta las 4.30 Con la música Con grupo de banda Y los inspectores No hicieron nada Imagínate No hombre Me imagino Como se levantó usted Con un genio Bueno eso de levantarse Porque ya estaba despierta ¿Verdad? Nos mandan una fotografía De ¿Qué es esto? Ah la oración del día de hoy Muchas gracias por compartir Con nosotros las oraciones 7.16 Amanecí medio trabadón hoy Fíjate No, no, no fue por eso Amanecí medio trabadón Este, pero bueno Oiga Necesito antes de ir con Ramírez ¿Usted conoce Una persona que Que, este Ponga bien el cheer rock? Necesito ¿Tú conoces a alguien Ramírez de cheer rock? Nada Tapareta o la roca En español ¿No? Bueno si usted conoce a alguien Écheme la mano hombre Porque necesito uno 7.17 Voy con Ernesto Ramírez Y sus deportes 7.17 Señor ¿Cómo están? Buenos días Gracias por estar con nosotros A esta hora de dos Se los hechos a detalle Le hago la cordial Invitación para que vaya Y adquiera la decisión Que presente el día de hoy El periódico Zócalo A su tendencia más cercana En la portada Viene nomás Campeón mexicano Es correcto El Chucky Lozano Logra el título En el fútbol italiano Qué bárbaro El Chucky Lozano De México Para el mundo Sí señor Por supuesto Y bueno El Chucky Lozano Es correcto Viene una nota también De acerca de peculado En lo que corresponde El deporte de la natación Al presidente De la Federación Mexicana De Natación Bueno pues lo están llamando A rendir cuentas Ándale Ahí les encargo Bueno Copa Peñol Es un éxito económico Y deportivo En su onceava edición En donde por cierto El equipo de Cuervos De Piedra Negra Se trajo el título A esta frontera Se medirá el tricolor A Camerún El próximo sábado Diez de junio Y bueno De esto y mucho más Puede enterarse E informarse con nosotros El día de hoy En su periódico Zócalo Cuando suena exactamente Las siete con dieciocho Pausa comercial Y regresamos No me le cambie Muy buenos días Por el compromiso Que tenemos con la democracia Vota Para ejercer nuestro derecho A elegir con libertad Vota Para ello Necesitas tu INE Si solicitaste una reimpresión Por deterioro Robo o extravío Ven por ella Y vota Tienes hasta el 2 de junio Mi INE es valioso Porque nos identifica Y nos une Como miles de coahuilenses Este 4 de junio Vota INE En un memorial Está la esperanza De que un día volverán Es un símbolo De que las Y los seguimos buscando Y también Es un recordatorio Para que no se repita Una persona desaparecida Nos falta a todas Y todos Cuide y respeta Los memoriales Pero sobre todo Las personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Tu llamada es anónima Justicia Basta de impunidad El Tribunal Electoral El Tribunal Electoral Del Estado de Coahuila De Zaragoza Es la máxima autoridad Jurisdiccional En la materia Y garante De que los actos Y resoluciones De las autoridades Se rijan Por los principios De supremacía Constitucional Y legalidad El Tribunal Electoral Del Estado De Coahuila De Zaragoza Protege tus derechos Político-electorales Y da certeza A la voluntad ciudadana Ayuda a prevenir Los incendios forestales En Coahuila Si estás de paseo O sales con tu familia De día de campo Pon atención No hagas fogatas Prender fuego En las sierras O bosques Está prohibido Si necesitas realizar Alguna quema agrícola Solicita apoyo A las autoridades Si ves una columna De humo Repórtala 911 Estado de Coahuila República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 2914 Ven y vive una experiencia República Otra vez 7 con 21 minutos Ramírez El micrófono Ramírez 721 La temperatura En Piedras Negras En los 24 grados centígrados Bueno es viernes Inicio del fin de semana Obviamente Oye Que bonito Que bonito fin de semana El pronóstico Dice Ah ya me están mandando Los números Es que Cuando comenzó el programa Pedí Un número De una De una persona De un chirroquero De una persona Que ponga tabla roca Porque me necesito Poner una pared así Y ya me llegaron No uno No hombre Para escoger papá Dice Trabaja en el municipio 100% recomendado Trabaja muy limpio No es chambón Trabaja en las Ah ya me dijo Ok muchas gracias Ahorita le marco Héctor Sergio El padre de la licenciada Diana Es experto en poner tabla roca De la licenciada Diana Diana ¿Cuál Diana? ¿Cuál licenciada? ¿Cuál Diana? Porque conozco varias Pero muchas gracias Este Dice Ah ok muy bien Dice Buenos días señores Es cierto Lo de las redes Que se les van a adelantar Lo de los 68 No puedo hablar de eso Estamos en una vea electoral Mi esposo sabe poner eso Héctor Sergio Ahorita le marcamos No se mortifique Buenos días Saludos para mi hijo Manuelito Que está Que te está acompañando A ver tu noticiero De parte de su mamá Rosy Muchas gracias por vernos Buenos días Una pregunta ¿Quién hace las encuestas? Pues la Mitofsky Ahí dice Consulta a Mitofsky Ella hace las encuestas No la alcaldesa Mitofsky Hace las encuestas Héctor Sergio El que se dedica Al Cherroc Don David Muchas gracias Ya con estos tengo Ya traigo como 10 Muchas gracias Buen día Lick Me mandan una foto ¿De qué es esto? Ah otra 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 Muy perfecto En eso el Cherroc Héctor Sergio El señor Eloy Muchas gracias señor Eloy Ahorita le marco Ahorita le marco Dice Buenos días Héctor Me podrías decir Sí ahorita se lo mando Acuérdense amigos Que no puedo tocar Los programas Que implementa el municipio El estado Y la federación Porque estamos En una veda electoral Si yo digo O le doy promoción A algún programa Me van a multar a mí Y van a multar al canal Y yo no tengo lana Para pagar una multota de esas Por eso este No lo puedo decir al aire Si le contesto Por el mensaje Pero no puedo decir al aire Donde serán los programas Porque hay una veda electoral Una vez que haya pasado La elección Que es el 4 de junio Entonces retomamos La visita Y si se ha dado cuenta No ha venido Ningún funcionario A promocionar Los eventos Por eso Por lo mismo Pero bueno 724 Un tema Que nos atañe A todos Y es un tema Que deberían Y lo hacen algunos Candidatos De ver El problema social Por el cual Estamos atravesando Algunos lo han tocado Y han sido Enfáticos en el tema Niñas Teniendo niños Niñas Adictas A las drogas Es el caso Que a continuación Vamos a aterrizar Una niña Porque es una niña De 12 años todavía Tiene un grave problema Con el cristal Con el crico Como le dicen los chavos Pero el problema No termina ahí En que es adicta Al cristal El problema Es que a pesar De que es adicta También Acaba de ser Madre de familia Imagínate tú 12 años Droga adicta Y con una responsabilidad Enorme Como es el tener Un bebé Esta es la historia Luego de destacar Que los adolescentes Son el rango De población Con mayor adicción A las drogas Loti Pamota Natarem Confirmó que El centro de atención Al adolescente Detectó a una menor De apenas 12 años Adicta a las metanfetaminas El director médico De dicha institución Añadió que además La niña estaba Recuperándose De una cesárea Luego de que Apenas había dado a luz Lo que demuestra La magnitud De este problema Que calificó Como un verdadero Cáncer social Estableció que El centro Además de brindar Tratamientos Y terapias Está enfocando Sus esfuerzos En las labores De prevención En donde también Habrán de incluir Los efectos Que las diferentes Drogas pueden provocar Entre quienes Las consumen Y es que además De la muerte Lo tipa aseguró Que puede provocar Que quienes las consuman Pierdan la capacidad Reproductiva Es decir No puedan tener hijos O bien que estos Nazcan con malformaciones Y enfermedades congénitas Están los adolescentes Que ocupa el primer lugar Están entre los Trece y veinte Veintiún años de edad Es el número uno Tuvimos un caso De una niña De doce años Consumiendo cristal Pero no solo eso Sino que también Estaba todavía Recuperándose Una cesárea Que le hicieron Porque acaba de tener Un niño Fue operado En el hospital Chavarría Se imaginan A qué edad ya Con cesárea Y consumiendo cristal Ahorita no queremos Entrar con los niños Por no alarmar Pero la realidad Es presentar videos Ya a nivel de secundaria Donde Una de las causas Que causan Que ocasionan Las drogas Es O no puedes Tener familia O un día Tendrás hijos Con deformidades O jamás Volver a tener Algún hijo Tenemos que llevar Ese programa Para que se den cuenta De lo dañino Que es el consumo De drogas Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho El problema El problema De la familia 12 años Adicta a las drogas Adicta al crico Y madre de familia 12 años ¿Se acuerda Es la candidata De Movimiento Ciudadano Al Distrito 02 Obviamente aquí En Piedras Negras Y vamos a tocar Este tema Ella ya lo tocó De hecho Ella ya aterrizó Ese tema Es una de las pocas Que aterrizó El tema De las niñas Que abren la puerta En casa solitas De los niños El tema de la droga También lo ha tocado Y hoy Vamos a abonar al tema No se vayan Ya regreso Vamos para adelante Juntos trabajando Por ese futuro Que siempre son las Manolo Jiménez Gobernador Candidato de la Alianza Ciudadana Por la seguridad El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Yo he sido dos veces Tiente municipal No del PRI Ni del PAN Ni de Morena De UDC Es un partido local De Coahuila Y si hemos podido ganar Siempre al PRI Nunca nos han ganado Es porque Le hemos cumplido a la gente La realidad de Coahuila De su pobreza No la vamos a combatir Con despensas Se combate la pobreza Contrayendo empleo Que los chavos Tienen donde ir a trabajar Y ese es el anhelo Y eso Se necesita voluntad política Se necesita que se vayan estos cuates ¿Estamos de acuerdo? Lenin Pérez Candidato a gobernador Coalición Rescatemos Coahuila Vota UDC Partido Verde Amigo técnico Instalador Distribuidor De aire acondicionado Pronto estaremos Más cerca de ti Gran apertura De sucursal Yexa Piedras Negras Este lunes 8 de mayo En Boulevard Elisoa Mendoza Berreto Número 924 De Colonia Altamira Somos el distribuidor Número 1 Del norte del país De las mejores marcas De aire acondicionado En Yexa Sabemos de aire Si supiera mi esposo Todo lo que me ahorro Cargando en Pemex Me va a pedir Para las caguamas Luego Ya no me va a quedar Para ir con mis amigas A comer Ni para comprar ropa ¿Estás enojada O por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso lo mucho Que ahorro en Pemex Y me sobra Para ir a comer Con mis amigas Y comprar ropa? Sí Como que siento Que ya no me tratas igual La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza 29 minutos Y ahí serán Las 8 de la mañana La temperatura En los 24 grados Gracias a Dios Y es viernes Como dice Ramírez Lo esperábamos Desde el lunes Hoy En el foro De Red 12 Contamos con la grata Presencia De la candidata De Movimiento Ciudadano Claudia Cedillo Claudia ¿Cómo estás? Muy buenos días Bienvenida Muy buenos días Héctor Sergio Pues muy contenta Aquí estamos Como todas las veces Que he venido Siempre muy entusiasta Y eso yo creo Que te ha caracterizado En tus recorridos Por las polines ¿Verdad? Así es Tengo muy bonita aceptación Con toda la gente Y cada vez Los temas más tristes La verdad es que Se oye muy crudo Pero la misma gente Dice que la policía Tiene mucho que ver En este aspecto ¿Verdad? Porque aparte No hay rondines Muy seguido Para que este tipo De situaciones Los niños Lo he dicho En la calle Están hasta las 3 de la mañana Jugando Porque sus papás Al final de cuentas Llegan del trabajo Este Y llegan cansados O sea como que Lo que no quieren saber Es de los niños Y no se dan cuenta Que llegan Y que realmente Los niños estaban Todo el día En la calle Y pues obviamente En estas colonias Te vas a topar Con gente drogadicta De todas las edades Te lo había comentado Que eran desde niños Chiquitos Hasta adultos De 80 años Te los encuentras Totalmente idos Y drogados Entonces Es mucho Muy lamentable Muy triste Por eso Hay que Levantar estas colonias Ayudarles Con mucha seguridad Pero ellos Le tienen miedo A la policía Le tienen mucho más miedo A la policía Pero pues Casetas Donde estén Con gente Donde ellos puedan Realmente también sentir Si tienen alguna necesidad De algún miedo De algo ¿Verdad? Y sobre todo Este programas Para inculcarles Desde chiquitos Que se necesitan valores ¿Verdad? Porque definitiva En estas casas Muy chiquitas De 5 metros Este Pues la actividad De las familias Sexuales Todo esto Estaba enseguida O sea Sus hijos Están en la sala Y ellos están Haciendo sus cosas En otro cuarto Desde chiquitos Están oyendo Crecen con esas cosas Entonces En las escuelas Yo creo que también Meter el tema Sexual Meter el tema De drogas Meter el tema De educación O sea Yo sé que Este Es muy importante Todas las clases Pero definitivamente Necesitamos abordar temas Que en la actualidad Ya nos están consumiendo ¿Verdad? Y volver a las colonias Este Para que haya Recursos Para que en la misma Colonia Hay actividades Para que los niños Hagan Definitivamente Lejos de eso Las escuelas Están cada vez Más deplorables La gente no completa Para mandar a los niños A la escuela Con todo lo que les piden Aunque ya sean públicas Sí El teléfono celular Las redes sociales Están Pegándole a nuestros jóvenes Claudia Mira fíjate que En ese tipo de colonias Donde existe más La drogadicción Este definitivamente Ellos no tienen Ni para el saldo O sea Me atrevo a decirte Que no tienen Para el saldo No traen teléfonos O sea Si los consumen Si quieren estar En las redes sociales Pero me atrevo a decirte Que el andar en la calle En sus mismas cuadras Donde la gente adulta Está consumiendo Las drogas Y sus papás No están En todo el día Después de que salen De la escuela Ahora en vacaciones Pues los consumen La misma gente De ahí ¿Verdad? El no tener que comer El todo el día En la calle De verdad Que es muy triste Y lamentable Y sobre todo Una de las cosas Que voy a luchar Con todas mis fuerzas Es que ya No se dé La ayuda De las despensas A las lideresas De colonia Hay que quitar Totalmente eso Es algo muy grave En el cual Aparte ellas Se sienten Como si fuera Reinas y señoras De las colonias Los mandan Los tratan mal Les hablan mal Les dicen de cosas Los obligan A que hagan un voto Y no nada más eso O deja tú En época de voto En la época normal Del año Ellas las tienen que respetar Y les tienen miedo Porque si no Les quitan la despensa Entonces Ellas sienten El poder tan grande De hacer y deshacer Porque la policía No les hace nada Porque están protegidos Por aquí Por el gobierno local ¿Verdad? El cual se me hace Muy lamentable Porque todas Estas lideresas De colonia Perdóname la palabra Pero son un asco Son un asco De personas Con la sociedad Y yo creo Que hay que hacer Que todas estas Despensas Que nosotros Pagamos Con nuestros impuestos Sean entregadas Por organismos Que sean del gobierno Ya sea Este Los soldados ¿Verdad? O que ellos tengan Que acudir cercas A un programa Que ahí se les entreguen Que sea gente Que puedan confiar Y no este tipo De personas Que de verdad Es muy lamentable Y muy triste Pero dan asco Estas personas Si, eso es Lamentablemente Las condicionan En muchos casos Las amenazan ¿Verdad? Totalmente Y ahorita En época de voto Está la gente Totalmente amenazada Amenazada Me ha tocado En todas las colonias Ver como si no Les dan la caja Que viene de parte De nosotros Que nosotros Como ciudadanos Pagamos Este Se las Se las condicionan Si no quitas esa manta Si no votas por nosotros Si no esto No te damos la despensa Y luego se ponen En un plan Esas señoras Como si fueran La policía Peor que la policía Y mandan ahí A todos Con unos Este Con una actitud Tan Tan deprimente De verdad Que una de las cosas Por las cuales quiero luchar Como te acabo de decir Es quitarlas Ellas no tienen el derecho De amedrentar a nadie Ni mucho menos Dar una despensa pública Que nosotros pagamos Como ciudadanos Se tiene que quitar Héctor Se tiene que quitar Dice Ya empiezan a llegar Algunos de los mensajes Claudia Y Bueno Que importante es el tema De la comunicación En la familia Si De las escuelas En las escuelas Y también De que hay una buena comunión Entre el gobierno De los tres niveles Con la gente Que les paga Con los ciudadanos Que nosotros Somos los que pagamos Dos salarios Totalmente Porque se tiene que condicionar Quien te va a dar la despensa Quien Porque no Porque Porque tenemos que estar asustados De tener un libre Un libre alberdrío De por quien queremos votar Por quien queremos hacer Y en el año No nada más ahora Lo que queramos hacer Si hoy tengo ganas De no darte una sonrisa Porque te la tengo que dar Cada vez que voy Y recojo una despensa Porque tengo miedo Que me la quites Es algo que nosotros Tenemos el derecho De que nos des Pero son estas señoras Las que Las que leemos La que el gobierno local Le ha dado el poder Absoluto Para que abusen De la gente De todas las colonias Si se los quitamos El poder a esta gente Que no tiene por qué tenerlo Para empezar No tiene por qué tenerlo Este definitivamente Vamos a avanzar Mucho Porque la gente Va a sentirse más libre Va a sentirse más segura Y va a saber Que en cierto tiempo Se les va a dar esa despensa Porque yo sé Que mucha gente Aparte mucha gente De ellos mismos Ellas mismas condicionan todo Le dan a toda la familia Primero Y luego a la gente Que realmente la necesita Déjame se la doy A la hermana A la tía A la tía de la prima O sea toda la familia Primero se junta Y luego ya Ah me sobraron cinco Déjame se los doy Aquí a este Y a este el que me cae bien Y si tú no vienes temprano Y si la señora Hay mucha gente Que se queja Porque hay gente Que realmente no puede ir Está en silla de ruedas Este No se pueden levantar De su casa Están enfermos Y esta señora Nada más dice Pues no No te la puedo dar a ti Aunque vaya un familiar Con su credencial Porque oye Mi papá No se puede levantar Y estas señoras Les dicen que no se las dan Entonces Esto está latente Esto la verdad No es en una sola colonia Es en todo Piedras negras Donde se reparte La despensa Que nosotros pagamos Lo recalco mucho Porque no es por parte Del PRI Es por parte De todos nosotros Que pagamos los impuestos Es que se les da esa despensa No tienen por qué Condicionarles nada Ni ponerles ninguna lona De ningún tipo Porque la gente No te pongas O sea voy a votar por ti Lo que tú quieras Pero no me pongas Porque la lideresa de aquí Que quiere que votemos Por el PRI No la va a quitar Si vemos una lona tuya En tiempos de campaña ¿Te ha pasado esto? Totalmente A diario Lo vivo a diario Todos los días En todos los horarios A diario La gente está cansada Definitivamente de lo mismo Pero prefieren Mantenerse al margen Porque este tipo de señoras Gobierna Todas las colonias En todas las colonias Hay una calle Donde está la lideresa Donde es donde ella manda Y olvídate O sea Te avienta hasta la madre Y pues nadie le dice nada Realmente ellas Te digo que están peor Que la policía Ellas se sienten Dueñas y señoras De este tipo de sectores Y como cuando no hacen nada Porque la gente Tiene necesidades ahí Y luego Oye ¿Qué hacemos? Porque mira Esta niña Está en drogas Las mismas vecinas Dicen el problema Y van con la lideresa Y las manda al diablo ¿Verdad? O sea ¿Cómo ahí no ayudan? ¿Cómo ahí no son parte del problema? ¿Cómo ahí no son parte de una solución? ¿Cómo ahí no se integran? ¿Cómo realmente De veras lideresas Como se les llama? ¿Verdad? Se les debería de llamar rateros A esa gente ¿Verdad? ¿Cómo no se les integra? ¿Cómo no ayudan a la comunidad? ¿Cómo no presentan Este tipo de casos Y problemas Y los llevan Aquí con la alcaldesa Y tratan de tomar una solución? ¿Por qué nada más represarias Contra el mandado De la gente Que le deberían de dar? Porque de verdad Se lo dan a la mayoría De la gente Que no Que no le Que no Que no lo necesita totalmente Porque se lo dan A todos los conocidos De ellos Hace un par de días Te escuchaba Señalar que Serás una fiel impulsora De bajar recursos Para los chicos Y las chicas Que hacen deporte Así es Pues yo creo que Definitivamente Hablar de más Del deporte Para mí ahorita No había sido No tan importante Porque yo creo que La gente que sabe Que estoy en el deporte Por 13 años Pues obviamente Voy a impulsar el deporte Como no lo han hecho nadie Aquí en Piedras Negras ¿Verdad? Creo que les falta Mucho entender Que tenemos Tantos talentos En Piedras Negras Que impulsar Y sobre todo Ayudarnos No nada más a ellos Tú vas y pides ayudas Porque yo lo he hecho Porque yo he llevado gente A que impulse Cuando tienen sus hijos ¿Verdad? Y la verdad es que Es miserable lo que nos dan O sea Ten 500 pesos Ten mil O te regalo una caja de pollo Para que hagas una actividad Yo no necesito que Aquí en la presidencia Me regalen nada Para hacer una actividad Necesito que haya Programas que se destinen A la educación Y al deporte Y que realmente Cuando haya niños Que de verdad Valga la pena Sobresaltar de la ciudad Podamos ayudarlos Héctor O sea ¿Cómo es posible Que no haya recursos De niños Que es de donde viene El talento De niños De escasos recursos Que no tengan Y aunque los tengas También no es justo Que la ciudad No te prepare No te ayude Y si quieren que vengas Y digas Soy de Piedras Negras ¿Verdad? Por eso la gente Ni dice O sea Te da coraje Porque realmente Entonces ¿Dónde está el impulso deportivo? ¿Dónde? En poner una cancha En la macroplaza Que no puedes usar Que usan los mismos De toda la vida Que usan los mismos Equipos de toda la vida Que le tienes que ir A rogar Y pedir permiso A una persona encargada Que no te hace caso O sea A mí no me van a decir Cómo está el deporte En Piedras Negras Y cómo están todas las canchas Que no se prestan Y a quién les tienes Que pedir permiso Y qué tienes que hacer Tanto en nadadores Tanto en corredores Tanto en todos los ámbitos De fútbol Sóccer Béisbol Todo ese tipo de situaciones La gente batallamos mucho Para hacer deporte En los lugares públicos Porque no son públicos Estos problemas Que señalas ¿Los defenderás Una vez que llegues Al Congreso? Totalmente Yo creo que es La parte Mucho más fuerte mía Que es el deporte Y impulsarlo Pero ahora que he visto Temas lamentables Como lo hemos visto Con las drogas El crico Los niños chiquitos Animales Soy activista De los animales El deporte Por supuesto Definitivamente Me pongo chinita De la piel Porque Lo acabo de decir En un live también Es tan difícil Hablar tanto Y prometer tanto Cuando ojalá Y que lleguemos Podamos cumplir Dos de las tres cosas Que decimos Pero de verdad Entonces una de las cosas Que ayuda mucho A nosotros Que estamos participando Es que también Las redes sociales Ayudan Yo la verdad Voy a ir con todo Voy a darles con todo Y aunque Yo sea de otro partido Y vaya a ganar Pues definitivamente Eso a veces pesa Entonces no te hacen caso No importa Que tan diputado Bueno seas No te hacen caso Pero las redes sociales Bendito sea Que ayudan Entonces de mi no va a quedar Y yo voy a decir ¿Sabes qué? Mira Aquí está mi propuesta Yo aquí puse todo lo del deporte Yo aquí puse todo lo de la salud Aquí su alcaldesa Su alcalde El que esté No lo quiso aceptar Yo no voy a tener pelos en la lengua Porque yo no necesito Esconderme de nadie Ni tenerle miedo a nadie A este tipo de situaciones Ya se tienen que impulsar Ya tiene que haber alguien Que hable de esto como es Yo creo que por eso Día a día A veces estoy muy emotiva O a veces soy así Porque día a día Lo vivo con la gente Yo no traigo nada escrito Yo realmente Traigo las cosas Que pasan Y que son palpantes Pues te agradezco mucho Que has estado con nosotros Sé que tienes una agenda Muy muy apretada Y fin de semana Pues el doble ¿No? Sí la verdad es que No hay más que seguir aprendiendo De todos ustedes Muchísimas gracias De verdad por todo el apoyo Y no hay como salir a votar Este 4 de junio Recuerden que esas despensas Son de nosotros Que esas despensas Estas señoras Desagradables No se las pueden quitar Y salgamos a votar Que es la única manera En que vamos a hacer el cambio Salgan a votar los jóvenes Salgan a votar toda la gente Y voten por el cambio ¿Verdad? Gracias Claudia Dios me los bendiga Bonito día 15 minutos para que sean ya Las 8 Es tiempo de los deportes Precisamente con Ernesto Ramírez Las mujeres son la fortaleza Más grande de nuestra comunidad Por eso vamos a reconocer Su labor con apoyos Créditos y empleo Para impulsar su independencia económica Crearemos la policía violeta Recuperaremos los refugios Para mujeres víctimas de violencia Y caerá todo el peso de la ley Sobre quienes las agredan Quiero más mujeres empoderadas Realizadas Y felices en Coahuila Voy a ser el gobernador De las mujeres Aquí el cambio Es con ellas Y para adelante Porque para atrás Ni para agarrar vuelos Manolo Jiménez Manolo Jiménez Gobernador Candidato de la Alianza Ciudadana Por la Seguridad Pero no se haces Quiero ver el gobernador Y para ella Y para atrás Entre la Junta de la ciudad No se haces Abriar la alcaldía Y para atrás No se va a hacer No se va a hacer Y para atrás Gracias por ver el video. La 4T llegó a Coahuila. En mi gobierno no mentir, no robar y no traicionar al pueblo será una realidad. Cerca de la gente y de la mano de ya sabes quién, llevaremos a Coahuila a donde tenemos que estar. Recuerda, el cambio verdadero es Morena, es Morena la 4T. Cuadiana Gobernador, este 4 de junio, vota por el cambio verdadero. Morena, la esperanza de Coahuila. Chevrolet presenta. 7.48 de la mañana, estamos de regreso tras la pausa comercial. Antes de iniciar con la información deportiva, le digo que no me le cambie porque tengo un invitado especial. El día de hoy vamos a hablar de un tema que Piedras Negras va a ser sede de un campeonato pre-nacional en diferentes disciplinas deportivas. ¿Quieres saber más a fondo de este gran evento deportivo que sin duda alguna va a generar una gran derrama económica? Y por supuesto, tendremos visitantes de lujo en nuestra frontera. No se me vaya el segmento porque después de esta información vamos a tener una entrevista aquí en vivo en Red 12. Los hechos a detalle. Vamos con la información deportiva, mi querido Pedrito. Déjame comentarte que fue todo un éxito el tryout de béisbol el día de ayer en la unidad deportiva Santiago González con la Academia de Béisbol Dream House. Esta academia que es propiedad de Robert Suárez, que es jugador profesional de los padres de San Diego. Esta academia está ubicada en Saltillo, Coahuila. Bueno, los instructores el día de ayer estuvieron presentes aquí en Piedras Negras, en la unidad deportiva Santiago González y estuvieron escauteando a peloteros niropetenses de 13 a 20 años de edad, en donde sin duda alguna fueron más de 48 peloteros que estuvieron presentes en este tryout, en este escauteo por parte de José Luis El Gato García y también de Wilmer Vargas, quien estuvieron presentes y trabajando con los peloteros nigropetenses. Gran, gran aceptación, gran respuesta que tuvo el día de ayer este tryout de la Academia de Béisbol Dream House. Y bueno, pues quiero presentarles a los ocho peloteros que fueron seleccionados en este gran, por supuesto, tryout. Felicidades a los prospectos nigropetenses que, bueno, pues ellos ganaron la oportunidad de estar y pertenecer a esta academia. De izquierda a derecha en su pantalla, estamos viendo a la joven Solano, estamos viendo también a Kevin Sandoval, a Gael Banda de Rojo, a Adriancito Ramírez, así como también, bueno, a Diego Fernández, estamos viendo también a Samuel Alcalá, que va con la camiseta de águilas, a Salvador Chavita Ramírez de la Selección México y a Dylan el Monstruo Ramírez. Ellos son los ocho, además, bueno, Claudio Mejía y Manuel El Metro Escalante, bueno, ellos son los nigropetenses que fueron seleccionados para, bueno, pertenecer a esta Academia Dream House en Saltillo, Coahuila. Felicidades a los jóvenes nigropetenses por mostrar habilidades deportivas de muy buena calidad. Y bueno, pues ahí está la oportunidad de pertenecer a esta Academia de Béisbol con proyección a Grandes Ligas, con proyección a Grandes Ligas. Será largo el proceso, pero sin duda alguna muy gratificante. Imagínese usted que firmara uno de estos peloteros nigropetenses al mejor béisbol del mundo, como él es el Big Show a Grandes Ligas. Bueno, pues ahí está la oportunidad, así es que felicidades. Pero no le cuento más, vamos a escuchar la entrevista con José Luis El Gato García, quien se fue muy contento de la realización de este tryout. Híjole, nos vamos muy contentos. Esta es la segunda vez que vengo y siempre me voy muy, muy, muy agradecido con todo lo que Dios nos ha puesto aquí en el camino, ¿no? Bastante talento, gente muy joven, muy buenos físicos, muy buena habilidad deportiva. Entonces creo que aquí hay mucho talento para Estados Unidos. Yo creo que aquí vamos a sacar uno que otro jugador que pueda jugar en Grandes Ligas. Una academia que se preocupa por los jóvenes nigropetenses y en este caso en general en Coahuila, ¿no, Gato? Sí, la academia la acabamos de abrir ahora en febrero en Saltillo, donde somos cuatro socios, que es Robert Suárez, que es un jugador activo que está con Santiago, Carlos García, que es otro muchacho que fue firmado para los araperos, pero es licenciado en educación física, o sea, él se dedicó mejor a estudiar. Gerardo García, que es el otro socio económico y un servidor. Somos los cuatro que fundamos esta academia, pero con la experiencia de un servidor de tantos años como gerente y estar metido en el béisbol, soy el director deportivo. Entonces me gusta venir a escautear porque aquí yo tomo las decisiones, ya no hay que preguntar si vienen, van. Yo mismo tomo las decisiones para poderlos ayudar mejor. Entonces Robert sabe que estamos aquí. Mucho éxito a estos jóvenes nigropetenses que sin duda alguna van a tratar de aprovechar esta gran oportunidad de pertenecer a la academia Dream House por allá en Saltillo, Coahuila. Esta academia con proyección al mejor béisbol, al béisbol de grandes ligas. Bueno, es un gusto y un placer enorme recibir a grandes invitados. Y el día de hoy aquí en Red 12, los hechos a detalle, nos acompaña el doctor Gustavo Emilio Rojo Velásquez, director del Tecnológico de Piedad Negra. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de presentarme aquí ante tu vasto auditorio para hablar un poquito acerca del pre-nacional deportivo que tenemos ya para próximas fechas. Empieza este próximo domingo, el 7, con la recepción de las delegaciones. Tenemos 14 delegaciones, incluyendo la nuestra, de los estados de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de Nuevo León y obviamente de nuestro estado, Coahuila. Tenemos alrededor de 1.200 visitantes que nos van a llegar, entre estudiantes, entrenadores, acompañantes, directivos de las instituciones, pues que van a estar aquí en la ciudad paseando, conociendo, además del evento deportivo. Tenemos cuatro disciplinas, disciplinas de equipo, como son fútbol, básquetbol, béisbol y softball. Softball en versión femenil, béisbol solamente en versión varonil y las demás disciplinas en ambos. Vóleybol, tenemos vóleybol de playa, vóleybol de sala. Tenemos muchas sedes que vamos a ocupar. Obviamente vamos a usar la sede, el tecnológico, para los encuentros de local. Vamos a usar instalaciones municipales. Vamos a usar también, gracias también a otras instituciones que nos han prestado sus espacios, por ejemplo, la UAC con su gimnasio de vóleybol. Vamos a ocuparlo. Está muy bonita, está perfecta. También vamos a ver el campo Trípoli. Y obviamente a las instalaciones deportivas del municipio, como es la unidad deportiva, el auditorio Santiago B. González, y nuestra casa, la casa de los osos, para hacer valer nuestra localía y que nuestros equipos puedan triunfar. Estamos viendo, director, en pantalla, en este momento, pues la calendarización, ¿no? Oye, ya todo muy bien organizado. Comentaba fuera de cuadro con el doctor, el rector del tecnológico. Dice que pues obviamente hay nervio, ¿no? Obviamente porque no es cualquier cosa, es un evento pre-nacional en donde se dan cita a los mejores atletas de los diferentes institutos tecnológicos. Sin duda alguna, doctor, es importante este tipo de eventos desarrollarlos aquí. Sí, yo creo que tenemos una ventaja muy sobresaliente sobre todas otras ciudades que tenemos un ambiente muy tranquilo, tenemos una ciudad muy tranquila, con una frontera muy segura. Tenemos también, en esta ocasión, no lo había mencionado, pero tenemos, vamos a darle un toque de internacionalización al evento porque vamos a tener juegos válidos de calendario en la ciudad de Eagle Pass. Tenemos un juego de béisbol entre dos selecciones muy competitivas como en la región carbonífera y el tecnológico de Nuevo Laredo, perdón, que son de alto nivel. Tenemos un juego de básquetbol también entre la selección de Nuevo León contra la selección de San Luis Potosí. Excelente. Entonces, bueno, pues hay un montón de actividades deportivas durante toda la semana. La inauguración la tenemos el día lunes a las nueve de la mañana en la unidad deportiva, en el estadio de fútbol de la unidad deportiva. El de Pasto Sintético, ¿verdad? El de Pasto Sintético está hermoso. Invitamos a toda la comunidad para que pueda presenciar tanto la inauguración como la fiesta que vamos a tener para los muchachos el lunes por la tarde noche. Hay una bienvenida, ¿no, doctor? Estaba viendo la calendarización, tuvimos la oportunidad de tener acceso antes de, y hay una bienvenida en donde no todo es deporte, sino también la cuestión social, ¿no? La interacción social entre estudiantes. Sí, exactamente. Es necesario también tener esa convivencia, conocernos unos a otros, platicar y convivir. Y esa la vamos a hacer también gracias al patrocinio y al apoyo de la alcaldesa municipal. Claro. Nos prestó a la gran plaza un espacio digno para presumir con el Asta Bandera, con la letra, con el río a un lado, con todo lo que le han estado haciendo, que luce hermoso. Qué bienvenida les van a dar, ¿no? Y vamos a tener ahí un evento deportivo, perdón, un evento de convivencia en donde pueda llegar todos los muchachos a conocerse, pueda llegar también la gente a estar con ellos. Entonces, vamos a tener ahí presentación de bandas, tenemos presentación de una banda del municipio, tenemos también una banda de maestros del tecnológico y cerramos con broche de oro con nuestro grupo norteño, que es la Garra Norteña, precisamente. Tenemos toda la semana actividades, tenemos... Estamos viendo en pantalla los roles de juego, tanto de béisbol, voleibol de playa, en la unidad deportiva de Santiago González, activaron una cancha, por ahí tengo conocimiento también, ¿verdad? Sí, es correcto, también nos apoyaron para crear una cancha de voleibol de playa que no existía en forma pública. Nos la habilitaron, ya está todo listo, ya estamos esperando el día, te digo, con muchos nervios, pero también con muchas ansias porque queremos ver cómo se va a involucrar toda la gente, cómo nos involucramos todos los estudiantes, docentes, todos los trabajadores para disfrutar este evento, ¿no? Creo que hay pocas oportunidades de tener un evento tan grande, tan amplio y con muchas disciplinas. Creo que es una gran oportunidad, no nada más para nosotros como tecnológicos, sino para la ciudad, para los negocios, porque estamos hablando de acerca de 1.200 visitantes, una gran derrama económica para restaurantes, para hoteles, para tiendas de autoservicio, para gasolineras. Y es toda una semana, doctor, el evento, ¿verdad? Sí, exactamente, es toda una semana, comienza precisamente el domingo con la recepción, el lunes comenzamos ya con los juegos, y se van a ir eliminando conforme pasa la semana, yo creo que para el jueves, viernes, ya tenemos semifinales y finales, y ya se reduce drásticamente la cantidad de estudiantes que tendremos en nuestra ciudad. Pero bueno, estamos aquí para todo esto, y invitando a la ciudadanía a que se integre con nosotros, que disfrute los juegos, que estén con nosotros apoyando a nuestros osos. Sí, cómo no, obviamente vamos a apoyar al Tecnológico Piedra Negras, ¿eh? Sí, hay equipos muy buenos, y con muchas posibilidades de pasar a un evento nacional. Oye, doctor, sin duda alguna, yo tengo amigos, sin agraviar, que han egresado del Tecnológico Piedra Negras, y dentro de las pláticas, obviamente, se tocan los Inter, los Intertech. Es una actividad deportiva que marca, ¿no?, precisamente la carrera profesional de todo estudiante, y bueno, pues, vaya responsabilidad que tiene el Tecnológico Piedra Negras, ¿no? Sí, créeme que es una actividad que se disfruta, no nada más con nuestros estudiantes, o los trabajadores, sino también con los egresados que vivieron esa experiencia. Creo que es una experiencia inolvidable, y cuando se vive en la ciudad, pues, te da mucho gusto porque te da oportunidad de recordar tiempos pasados, de encontrarse con los viejos entrenadores, encontrarse con viejos maestros, reencontrarse entre ellos mismos, organizarse para ir a ver un juego, y apoyar al equipo. Yo creo que es una, como decía, una gran fiesta que podemos tener nosotros aquí, y que está al alcance de todos, porque son accesos libres, no hay costos, no hay nada. Hemos tenido mucho apoyo también de los patrocinadores, diferentes patrocinadores de la ciudad, entonces, todos estamos ya preparándonos para recibirlos. Es decir, las delegaciones llegan el domingo, la ceremonia inaugural es el lunes por la mañana, y empieza la actividad a partir del lunes, ya de lunes a viernes, sábado, arránquese, porque va a estar interesante la actividad. Es correcto, sí, terminando la inauguración, la inauguración está planeada para las 9 de la mañana, a las 9 y media, 9.40, está terminando, y a las 10 empieza la primera tanda de juegos. Y de ahí, para adelante. El llamado a la ciudadanía para que, bueno, pues, apoye al equipo de los Osos en sus diferentes disciplinas deportivas, obviamente, Piedra Negras tiene que ser protagonista de este gran evento, ¿no? Pero también el llamado a apoyar a la vialidad, vamos a tener muchos camiones que van a andar entre las calles aquí en Piedra Negras, y bueno, vamos a mostrar nuestra educación vial y, por supuesto, deportiva, nuestra cultura deportiva, y hacerles más amena sustancia aquí en Piedra Negras. Cuestión hotelera, restaurantera, gasolineras, cines, restaurantes, vaya, van a estar así, doctor, Más de 1.200 atletas en Piedra Negras. Mucha, mucha derrama económica, mucho beneficio para la ciudad. Sin duda alguna. Entonces, precisamente necesitamos también ese apoyo de la ciudadanía, ¿no? Que los visitantes se sientan en una ciudad que los recibe con gusto y que les da todas las facilidades, y para que, bueno, a final de cuentas, pues puedan regresar también ya en otro plano. Exacto, exacto. Tenemos también mucho apoyo de las autoridades de Eagle Pass. Es también otro atractivo, ¿no? Nos van a apoyar también con los permisos de internación para los jugadores, porque no todos tienen visa. Entonces, tenemos un cobijo enorme de parte de los gobiernos, tanto de local como de Eagle Pass, para desarrollar este evento. Estamos, por eso digo, ansiosos, ya por empezar, porque queremos ir viendo todo lo que hemos planeado. Detrás de nosotros, de un servidor como director, obviamente hay muchos jefes, muchos docentes, muchos estudiantes, un gran equipo de colaboradores que hemos estado trabajando muchísimo. No se diga los promotores, los chavos que están preparándose, entrenando para tener un mejor desempeño durante las competencias. Créeme que ya queremos que empiece. ¿Cuánto tiempo se llevó en organizar esta etapa pre-nacional, doctor? La notificación la hicieron a mediados de febrero, precisamente yo tengo como dos meses, tres meses en el cargo, empecé en febrero precisamente. Nada más y nada menos le dieron la sede del nacional. Exactamente, aquí está el pre-nacional deportivo. Bueno, pues vamos a darle. Y desde entonces empezamos con la planeación, empezamos a ver cómo organizar nuestro esquema de apoyo, quiénes intervienen, y empezamos a delegar funciones, actividades, y a partir de ese momento pues empezamos a trabajar. Todavía hoy tenemos alguna reunión, mañana. Último detalle. Perdón, hoy en la tarde hacemos entrega de equipos, este, de uniformes y de equipo deportivo a las delegaciones locales, para que pues ya, ahora sí que esperando. Las planchas las dejen listas en la cama para el primer día de competencia, y pues estamos ansiosos. A defender los colores. A defender los colores. Azul y amarillo, eh. Tenemos equipos muy competitivos, tenemos un equipo, por ejemplo, el de básquetbol que se ha estado preparando, se participa en la, en la liga de barrios aquí de, de, de municipio, y están, están trabajando muy fuerte. Eh, el equipo de, de fútbol femenil también es muy fuerte. Excelente. El equipo de fútbol también es muy fuerte. Creo que son, son nuestras fortalezas, ¿no? Los otros equipos, no es que no sean fuertes, pero, pero comparativamente con otros tecnológicos por historia, son más fuertes. pues estamos hablando de matamoros, ¿verdad? De carbonífera. Pero bueno, sin duda alguna en el deporte no hay nada escrito. Y bueno, queremos agradecer la visita del doctor Gustavo Emilio Rojo Velázquez, director del Tecnológico Piraneras, y desearle mucho éxito. Gracias. Ya lo estamos viendo, una planificación bien dosificada en cuanto a horarios, infraestructura deportiva, y calendario de juegos. Y bueno, doctor, no nos queda más que agradecerle el favor de su visita, la información que nos brindó, y el llamado a la ciudadanía de Piedras Negras a apoyar este magno evento, porque no cualquier ciudad tiene un evento pre-nacional. Se requiere de mucho, ¿eh? Así es que, vamos a apoyar también nosotros, lo que nos corresponde, a chale porras, a los osos del Tecnológico de Piedras Negras. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ti. Nos pedimos, aquí vamos a estar al pendiente, y vamos a estar cubriendo ahí el evento para darle mayor difusión. Claro, muchísimas gracias. Cuando son exactamente las ocho con cuatro de la mañana, es momento de irnos a una pausa comercial, pero al regresar no me le cambio, porque Héctor Sergio Barbosa Ruiz y Paloma Vega tienen una nombre. Oh, ¿qué le cuento? Usted se va a dar, usted se va a dar cuenta de un momento más adelante. Es que, pausa y regresamos, ya lo sabe. Muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. armonía. El camino del cambio es desaprender y aprender. Para poder crecer, es necesario desaprender. Así, dejamos espacio a las nuevas maneras de vivir, de pensar, de actuar. Para lograrlo, es importante relativizar nuestras verdades, apreciar las diferencias y aprender a no reprobar personas, sino conductas. La aceptación de los demás comienza por saber que no hay nadie perfecto. Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex, no hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote. Nada más que luego no me va a quedar para las caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni maíz. Sí, mi amor, estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Las sequías favorecen los incendios en los bosques y sierras. Una sola chispa puede desatar el caos. Por eso en Coahuila, ayúdanos a prevenirlos. Revise y repara instalaciones eléctricas de tus cabañas. No arrojes colillas de cigarro ni basura en la orilla de las carreteras y bosques. Ante cualquier emergencia, avisa al 911 o al 800-260-607. Frontera Limpia solicita personal, ayudante-recolector con disponibilidad de horario y muchas ganas de trabajar. Llamar requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, RFC, número de INSS e INE. Interesados, presentarse en horario de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Arquitecto Armando Jiménez, 201, Colonia Ramón Bravo. O llamar a los teléfonos 878-782-3933 y 878-143-9443. Frontera Limpia solicita personal. República, Restaurante Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones, 878-115-2914. Ven y vive una experiencia, República. Frontera Limpia solicita personal, ayudante-recolector con disponibilidad de horario y muchas ganas de trabajar. Requisitos, acto de nacimiento, comprobante de domicilio, RFC, número de INSS e INE. Interesados, presentarse en horario de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Arquitecto Armando Jiménez, 201, Colonia Ramón Bravo. O llamar a los teléfonos 878-782-3933 y 878-143-9443. Frontera Limpia solicita personal. Las sequías favorecen los incendios en los bosques y sierras. Una sola chispa puede desatar el caos. Por eso en Coahuila ayúdanos a prevenirlos. Revise y repara instalaciones eléctricas de tus cabañas. No arrojes colillas de cigarro ni basura en la orilla de las carreteras y bosques. Ante cualquier emergencia, avisa al 911 o al 800-260-6162. Ayuda a prevenir los incendios forestales. Estado de Coahuila. Estrena y diviértete como niño en Autor del Norte. El futuro llegó para sorprenderte con Dodge Journey. El SUV perfecto para compartir en familia. Visítanos y aprovecha los descuentos que tenemos para ti. Estamos ubicados en Hidalgo 100 Norte, Colonia Centro. O llámanos al 878-782-0001 y descubre por qué somos tu mejor opción. Autos del Norte, pasión que te mueve. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Muy buenos días, gracias por seguir con nosotros en Red 2 de los hechos a detalle. Ya nos encontramos en el segundo bloque informativo y antes de continuar veamos la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy se espera la máxima de 36 grados, cielo completamente soleado y despejado. Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora del sureste, mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 22 grados que el cielo también se encuentre despejado y ráfagas de viento que puedan alcanzar los 40 kilómetros por hora. Así que hay que tener un poco de cuidado por la noche, no dejar objetos pequeños que se puedan volar, ropa tendida y por supuesto no hay que dejar animales muy pequeños que puedan correr el mismo riesgo. Ya en estos momentos nos encontramos a 100% de humedad, ráfagas de viento que van a 13 kilómetros por hora y hay que tener mucho cuidado, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia, aún así yo les recomiendo estar pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo. Así que la información conmigo, mi nombre es Janet Magadán, yo lo invito a que se quede con nosotros en Red 12 de los hechos a detalle. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar, encuéntrale en Pemex, litros completos al mejor precio, Pemex, tu estación de confianza. Ya son las 8 de la mañana, ponme el reloj ahí tú también hombre, para saber qué horas son, pero lo que sí sabemos es que es tiempo de mamá, 8 con 12, 8 con 13 ya, tiempo de mamá. Es el momento más delicioso de la mañana, es el momento de los anuez, qué rico es, muy buenos días compañero, ¿cómo estás? No, pues está bien el forrón. No, oye, esa es la actitud, esa es la actitud que se debe marcar todos los días desde muy temprano, señora linda, señora guapa, señora que nos ve le manda un beso y obviamente que le traigo algo delicioso, se va a poner súper contenta porque imagínense que le lleguen con un detalle de los anuez este 10 de mayo, por favor mire, hay como no vaya poniéndolo en sus estados de Facebook, en su Instagram, que de pronto puede usted recibir, estaría contento de recibir algo de los anuez, ¿le parece bien? Excelente, yo vengo a darle la sugerencia a los caballeros para que ya se preparen compañero, ya, ya, por favor, o sea, estamos así como que con el tiempo encima y no debes dejar pasar la oportunidad de ir por tus productos a los anuez, qué rico es, que estamos ubicados en el local número uno, ¿qué pasó? No, me gusta la frase, me gusta la frase que la acuñaste. Claro, es que yo dije, tiene que ser algo, algo que me diga y que identifique los anuez, pues los anuez, es que todo está riquísimo, los anuez, qué rico es. Bien, entonces, perdóname, te voy a decir que tenemos gran surtido y variedad de, obviamente, todos estos dulces de nuez y que somos los mejores en la región, te invitamos a que regales este 10 de mayo un lindo detalle, que sea original, que sea delicioso, que sea único, porque obviamente mamá es única, aquí tenemos mucha variedad, mucho surtido, te invitamos a que nos visites en Plaza La Torre en el local número uno, perdón, en Avenida Emilio Carranza número mil doscientos en la colonia Nísperos, pero también te invitamos a que nos busques en redes sociales como Los Anuez MX, también puedes marcarnos al teléfono 878-788-8787 para que consientas a mamá con un buen detalle, con buen gusto y calidad en Los Anuez, porque Los Anuez, te adelantaste amigo, porque Los Anuez, que rico es, como ves, oye pues te invito, no, es que esa ya se la acabaron, fue Janet, fue Janet, fue Janet, pero me dicen que nuestros amigos de Los Anuez nos invitan a que abramos esto, mis favoritas, abrila ya, abrila rosa, como que veo esta rosa, no, no es rosa, este, no, no, ese es un detalle este para mamá, estos son para nosotros, vámonos Ricky, que rico, ábrelo, a ver, muéstralo, muéstralo, es que a mí me tiemblan las manos cuando, ahí está, órale, ¿quieres? claro, órale, mano santa, vámonos entonces, con este mix de nueces de chocolates, hija mía, venga más, ay que rico, hombre, detallazo para mamá, porque los Anuez, que rico es, pausa y, volvemos, regresamos, 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 ¿cuándo has visto que en Coahuila un diputado sirva para algo? ¿cuándo has visto que un diputado le haga frente a los corruptos del PRI? o quisiera algo por frenar la deuda de Moreira, nunca, y no lo verás si sigues votando por los mismos, los del PRI, PAN y Morena, juntos o separados son lo mismo, desde el Congreso nosotros sí le vamos a servir a Coahuila, Coahuila, última llamada, rompe el pacto, vota Movimiento Ciudadano, este 4 de junio vota por las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano, en Merco, mamá es única como nuestro súper preciazos, aguacate en maya a 24.99 la pieza, costilla para azar a 79.99 el kilo y aguja norteña, costilla cargado country a 159 el kilo cada uno, vigencia al 8 de mayo, en Merco, mamá es única como nuestro súper preciazos, él es Don Rito y los apoyos que recibe se le van en medicinas y consultas porque no tiene una buena atención médica, como gobernador impulsaré un gran programa de salud popular para atender a nuestra gente más vulnerable, como Don Rito y su familia, por ejemplo, con la tarjeta de salud popular tendrán acceso a medicamentos, consultas y estudios gratuitos, porque la salud de nuestra gente es prioridad, en Coahuila el cambio es para adelante porque para atrás y para agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. En la Universidad Politécnica de Piedras Negras impulsamos tu talento con tres carreras bilingües, ingeniería robótica, ingeniería en tecnología ambiental y licenciatura en comercio internacional y aduanas. Además, contamos con más de 20 talleres entre deportivos, culturales y tecnológicos que te ayudarán a desarrollar tu crecimiento profesional integral. El examen es el 28 de abril y las fichas están disponibles. Ingresa en upn.edu.mx diagonal admisión diagonal convocatoria. Únete y vive lo que solo un potro se atreve. UPN, tu universidad en Piedras Negras. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz, te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Reciclio eh. Super Channel 12, Super Channel 12, Super Channel 12, 8.19 y la temperatura en Piedraneras, 24 grados. Qué ricas nueces, la verdad. Están brutas. No fueron a la escuela. 8.19, vamos con nuestros amigos de Anabella Mueblería. Y es que en Anabella Mueblería... Oye, mi hija andaba buscando uno de estos con los focos, los vanities. Dije, hey, no batalles, no batalles. En Anabella Mueblería los tienen y tienen una gran cantidad de diseños. Así que no te mortifiques, diría mi flaco de oro ahí en Eagle Pass. No te mortifiques, porque en Anabella Mueblería tienen todo para tu hogar. Esa sala, esa recámara, ese comedor. Qué bárbaro, esos vanities. Anabella Mueblería, aprovecha nuestros excelentes... Aparte, los precios están excelentes, muy accesibles. Y la calidad de nuestras salas, comedores, recámaras y la variedad de los modelos de los vanities, pues están ahí listos para llevártelos a tu casa. Mira nada más, ahí está Sileni. Pues obviamente presumiendo lo que ella seguramente ya compró para su casa, ¿verdad? Estamos ubicados en Avenida Carranza, 1612, frente a la fábrica de hielo. Búscanos en Facebook como Anabella Mueblería o llámanos 878-147-0663. Recuerda que somos Anabella Mueblería, 8 con 20 de la mañana. Buenos días, me puedes apoyar con un servicio social, claro, con todo gusto. Ayer se me perdió la cartera. Juan Celillo trae documentos y trae el dinero. No nos interesa el dinero. Los documentos son los importantes. No se harán preguntas. Si alguien encontró documentos a nombre de Juan Celillo, por favor marque 878-109-320. 878-1093-20. 878-1093-20. No habrá investigación, sí habrá gratificación. Eso no lo dice ahí, pero seguramente habrá. Y no les interesa el dinero que ve en la cartera. Les interesan los documentos. Es que es un calvario sacar la credencial del lector, la licencia, el pasaporte, la vista. Eso es lo que les interesa. Los documentos. El dinero. Diría don José Alfredo Jiménez, el dinero, ¿quién sabe dónde lo dejé? Dice una persona. A las 3 de la tarde cierran actividades ahí en presidencia. Dice otra persona. Hola, buenos días, don Héctor. Tengo una queja contra los choferes de Odel que traen al personal de Fujicura. Eso de Fujicura, qué dolor de cabeza. Y eso que pasa todos los días en la mañana y por las tardes. Mira, y nos mandan un par de fotos donde están los camiones. Pero estos camiones que están atravesados y no permiten el tráfico vehicular, ¿verdad? Se les dificulta el tema para salir y para entrar a la colonia. Pero bueno, ahí está. Nos llegan muchos mensajes. Dice, hola Héctor, buenos días, gracias por invitar a una excelente candidata. Mire, le voy a decir lo que he dicho siempre y lo que algunos candidatos no entienden. Las puertas están abiertas. El foro está abierto. Lo único que tienen que hacer es lo que hacen algunos. Tocar la puerta y con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Aquí ya recibimos a todos los candidatos a la diputación. A todos. Todos han tenido la misma oportunidad, del mismo tiempo. Yo les doy el foro, el pase para gol, para que ellos hablen de sus propuestas. Yo me baso en las propuestas de ellos. Yo pregunto en las propuestas que ellos nos dan a conocer. Y por supuesto, también añado preguntas de qué nos gustaría que hicieran, cómo le van a hacer, cuándo lo van a hacer y con qué lo van a hacer. Hay que ser realistas con el tema. Dicen que el prometer no empobrece. Están en campaña. Se vale. Pero también hay que exigir. También hay que exigir. 8 con 23 en la mañana, la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 25 grados. Vamos con esa nota, Pedro, del joven que fue localizado sin vida, el joven rapero que fue localizado sin vida. Lo buscaba afonosamente su familia. Se daba a conocer que había desaparecido, que no lo encontraban, que lo buscaban. Y pues no estaba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Y no, fue localizado ya en las aguas del río Escondido. Este joven rapero de 32 años de edad fue localizado flotando en el río Escondido a la altura de la empresa La Base, en el sector conocido como Las Canastillas. El ahora exiso portaba una credencial de elector a nombre de Jesús Eduardo Ravelo Espinosa, de 33 años, conocido rapero de Piedras Negras, que habría desaparecido el pasado martes cuando iba a trabajar a la empresa Utility. Fue visto por última vez ese día y fue localizado por unas personas que andaban en ese lugar. Elementos de la policía acudieron a tomar conocimiento de estos lamentables hechos. Se ordenó el levantamiento del cadáver para practicarle la necropsia de ley. El ahora exiso participó en concursos de rap que se llevaban a cabo en la ciudad. Ahí vemos su credencial. Jesús Eduardo Ravelo Espinosa. Tiene domicilio en la colonia Nueva Vista Hermosa. La pregunta que se hacen las autoridades es ¿qué hacía ahí en Villa de Fuentes si su domicilio es en la colonia Nueva Vista Hermosa? La familia obviamente quiere respuestas y le exige a la autoridad, y están en todo su derecho de que investiguen para conocer qué fue lo que pasó con este hombre Jesús Eduardo Ravelo Espinosa. Muy conocido, leía yo en redes sociales, muy, muy conocido. Y es que participaba en algunos concursos de rap. Muy bien. 8 con 25. Ayer hubo un foro muy interesante para las personas que tienen dudas en el tema de las pensiones, en el tema de las utilidades, que eso lo voy a tocar ahorita con Tadeo. Aquí estuvo conmigo la profesora Josefina Sánchez Ponce y nos invitó a un foro precisamente de dudas sobre los derechos de IMSS, de Infonavit, utilidades, la FORE, la pensión, etc. Ayer se realizó, es la nota número 21, mi querido Pedro, y vamos juntos a ver lo que sucedió en este foro con la profesora Josefina Sánchez. De verdad que quienes lo aprovecharon, felicidades, porque ese tipo de foros con gente preparada es la que nos da herramientas para conocer a fondo o de fondo nuestra suspensión, nuestro IMSS, nuestro Infonavit, nuestras utilidades, quienes aplican, quienes no aplican. Vamos a conocer de primera voz con la profesora Josefina este tema. Adelante. El Comité Fronterizo de Obreros llevó a cabo el foro Conoce tu Derechos con la finalidad de facilitar a los trabajadores información acerca de su pensión, Infonavit y del mismo Seguro Social, tomando en cuenta que sobre todo los jóvenes son quienes más deben saber sobre estas prestaciones. La profesora Josefina Sánchez Ponce, encargada del área de capacitación del CFO, afirmó lo anterior e insistió que los trabajadores que tienen menos años laburando son quienes más deben involucrarse, tomando en cuenta que cuando se jubilen, si no aportan, es probable tengan una pensión mínima. indicó que adicionalmente, en la mayor parte de los trabajos o empresas no se otorga la información suficiente sobre estos derechos, de la importancia del organismo laboral de realizar este tipo de foro. La maestra Sánchez Ponce destacó que hay otro aspecto importante es que existen personas o despachos que cobran por asesorar a los trabajadores acerca de este tipo de trámites, cuando en realidad no hay necesidad de pagar. En esta ocasión, pues, quisimos abrirlo hacia toda la comunidad trabajadora afiliada al Seguro Social, sobre todo porque, bueno, pues, vamos, estamos contando con la participación de la delegación de pensiones, del Seguro Social y del Infonavit. Y esto porque a veces pensamos que somos las personas mayores, las adultas, las que deberíamos de estar preocupados por nuestras pensiones, y esto no es así. Al contrario, son los jóvenes los que más deberían de estar involucrados porque finalmente un día van a alcanzar la edad de jubilarse y hoy el que no cotiza, el que no aporta para su retiro, al final de su vida, pues, va a alcanzar una pensión mínima. Entonces, esa es la idea de este tipo de información y capacitación, que el trabajador sepa cuánto es lo que debe de aportar para realmente tener una pensión digna. Y también porque la mayor parte de los centros de trabajo, pues no se da este tipo de información, ¿no? Sí, eso también es otro de los aspectos que está promoviendo ese feo. Con imágenes de edición de Jesús Licona para el Super Channel 12, Edmundo Garzalara. 28, 8, 28, 24 grados en TIRB, lo que le digo. Oiga, antes de ir con una mención de nuestro patrocinador, quiero hacer un paréntesis así de grandote porque le quiero mandar una felicitación, un fuerte abrazo y los mejores deseos siempre a un gran amigo que siempre está con nosotros cuando lo necesitamos. De verdad que son amigos incondicionales que en teoría sí debe de ser y en la práctica a veces no hay. Pero él sí, el doctor Roberto Longinos, que de verdad es un amigo, un pilar acá en el foro, en el tema de salud. Le mando un fuerte abrazo porque hoy está cumpliendo años, gracias a Dios. Está cumpliendo años y toda su familia y su esposa, por supuesto, le mandamos, le mando una felicitación cordial y nosotros acá en el foro como compas, como cuates, como amigos, pues ya sabes, Doc, todo lo que te quiere, se te estima, te deseamos siempre lo mejor, siempre para adelante y espero muy pronto ya poder contar con tu presencia en esta tu casa. Gracias por todo lo que nos has ayudado, mi querido Doc y muchas felicidades. 8.29, hago una pausa con una mención de nuestro patrocinador y regresamos con el tema de las utilidades, papá. Saca la plumita, saca la hoja, a ver, yo hice tanto esto, me corrieron en tal, me salí de trabajar, volví a entrar, etc. Todas las dudas que tenga después de la pausa. Este es un modelo de una rodilla y puede ser la tuya. Las lesiones más frecuentes dentro de la rodilla son las lesiones de los meniscos, las lesiones de cartílago. Una de las estructuras más importantes para la estabilidad de tu rodilla es el ligamento cruzado anterior. ¿Cómo puedes saber si tienes una de estas lesiones? Si tu rodilla se te inflama, te duele para caminar y no puedes apoyar, es importante que te detengas y acudas a un especialista de inmediato. Si ya tienes alguno de estos síntomas, por más mínimo que sea, acude a una valoración. Entre más pronto atiendas tu lesión, mejoras tu pronóstico. Escríbenos en redes sociales o agenda una cita para poder ayudarte. La 4T llegó a Coahuila. En mi gobierno no mentir, no robar y no traicionar al pueblo será una realidad. Cerca de la gente y de la mano de ya sabes quién llevaremos a Coahuila a donde tenemos que estar. Recuerda, el cambio verdadero es Morena, es Morena la 4T. Cuadiana Gobernador, este 4 de junio, vota por el cambio verdadero. Morena, la esperanza de Coahuila. Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex, no hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote. Nada más que luego no me va a quedar para las caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más. Sí, mi amor, estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Las mujeres son la fortaleza más grande de nuestra comunidad. Por eso vamos a reconocer su labor con apoyos, créditos y empleo para impulsar su independencia económica. Crearemos la policía violeta, recuperaremos los refugios para mujeres víctimas de violencia y caerá todo el peso de la ley sobre quienes las agredan. Quiero más mujeres empoderadas, realizadas y felices en Coahuila. Voy a ser el gobernador de las mujeres. Aquí el cambio es con ellas y pa' adelante porque pa' atrás ni pa' agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. El Kikapu Lucky Eagle Casino Hotel en Iglepas es el destino premier de entretenimiento en Texas. Puedes compartir una cena con amigos en Azul Restaurant. Bailar a tu música favorita en vivo en el ¿Qué pasa, Leon? Y gana un jackpot en una de nuestras más de 3,000 máquinas tragamonedas. Visita LuckyEagleTexas.com o encuéntranos en las redes arroba Lucky Eagle Texas. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras distinguido por su elegancia y comodidad se encuentra en la planta baja amplia capacidad. Salón Terraza espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta. Salón Reforma para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones ya sea renta o con banquete. Quality in un lugar especial para tu evento especial. Amigo técnico instalador o distribuidor de aire acondicionado pronto estaremos más cerca de ti. Gran apertura de sucursal GX a Piedras Negras este lunes 8 de mayo en Boulevard Elizoa Mendoza Berreto número 924 de Colonia Tamira. Somos el distribuidor número uno del norte del país de las mejores marcas de aire acondicionado. En GX a sabemos de aire. 26 minutos a las 8 y es que amigo técnico instalador GX a llega a Piedras Negras con las mejores marcas de aire acondicionado y los mejores precios y promociones para ti. Aprovecha nuestras super promociones de apertura en la compra de 60 mil pesos o más en equipo comercial comunidades centrales minisplits, etcétera. Llévate gratis un minisplit inversor de una tonelada o bien en la compra de tres o más minisplits de cualquier capacidad llévate gratis una hielera tipo carrito marca GX a visita nos este 8 de mayo en Boulevard Eliseo Mendoza Berrueto 924 de Colonia Altamira comunícate con nosotros al 878-688-5849 y 878-688-3816 porque ya sabes que los que saben de aire se llaman GX a 834 en la mañana mes de mayo en el mes de mayo es el día de las madres obvio no hay no hay vuelta de hoja el 10 de mayo es especial el 15 de mayo es el día del maestro pero el mes de mayo también es el mes de las utilidades papá y hablemos de esto con mi querido Tadeo amigo ¿cómo estás? un gustazo estar por aquí me da mucho gusto recibirte y más en este mes muchas gracias la semana pasada nos echamos la F pero aquí estamos aquí estamos de nuevo oye Tadeo ayer bueno toda esta semana nos han preguntado el viernes me lo traigo utilidades hermano utilidades utilidades como decías mayo es un mes con varias fechas importantes pero yo creo que para los trabajadores pues más todavía el tema económico es algo que nos mueve a todos nadie anda haciendo cosas nomás por puro gusto a todos nos gusta el dinero y es importante para los trabajadores este mes porque precisamente es el mes en el que se vence el lapso o el tiempo para el pago de las utilidades y es importante que recordemos de donde vienen como se calculan quien me las tiene que pagar y cuando me las tiene que pagar sobre todo también uno que son las utilidades las utilidades vienen de lo que el patrón generó económicamente y que le dejó de utilidad fiscal que quiere decir esto y porque soy muy puntual con lo fiscal que esto tiene que ver directamente con la declaración de impuestos del patrón no solamente con lo que vendió y es muy importante puntualizarlo porque de repente se da el tema de que dicen los trabajadores oye es que pues yo estoy trabajando aquí todos los días todo el año yo sé yo vi cuánto vendimos sí sí pero una cosa es cuánto vendió y otra cosa es fiscalmente cómo está la declaración del patrón son dos cosas bien distintas sí yo puedo haber visto que le fue muy bien durante el año en ventas pero si de ese dinero fiscalmente el patrón hizo gastos deducciones que Hacienda te permite bueno esa ganancia utilidad como se le dice se reduce se reduce ahora cuánto es de todo lo que el patrón genere de utilidad fiscal el 10% es lo que se reparte entre todos los trabajadores y ojo ojo porque no todos vamos a recibir lo mismo ándale ojo en qué se basa esto las utilidades se dividen en dos partes parte 1 los salarios que yo gané durante el año o el salario que yo gané durante el año y sin contar bonos sin contar compensaciones sin contar ahí alguna este lana extraordinaria que me dieron por ahí no más lo que yo gano por día esa es la parte 1 bien importante saberlo 2 tiene que ver con los días que yo trabajé para el patrón durante el año y a qué me refiero con días si yo falté si yo me incapacité por gripa si yo pedí un permiso sin goce de sueldo eso va a hacer que se me reduzca el monto de utilidades que yo voy a recibir por eso no tiene que ser exactamente el mismo este monto perdón o porcentaje que recibamos cada trabajador es individual el cálculo bien ojo ahora ¿quién hace el cálculo? de acuerdo a lo que dice la ley en teoría debería de ser una comisión mixta que es parte del patrón parte de trabajadores en la vida real quien hace el cálculo pues es contabilidad sí claro vámonos a lo que sucede en la vida real pero la empresa si debe de otorgarnos a nosotros a mí me encanta quitar tojitas aquí la hoja sí muy bien a mí me encanta agarrar estas cosas muy bien la empresa lo que si debe de hacer es entregarnos a los trabajadores a esa comisión el listado en donde diga oye todos estos que son trabajadores van a recibir tantas utilidades porque estos trabajaron tantos días estos ganaron tanto salario eso sí no lo debe de dar a esa comisión mixta del patrón para que los trabajadores sus representantes lo puedan ver si están de acuerdo pues que se dé adelante el tema del pago y si están inconformes hay un procedimiento especial que seguir pero ojo ese procedimiento especial se hace ante el SAT ojo es ante el SAT sí son derechos laborales pero es un tema que tiene que ver con los impuestos bien entonces ni en juzgado ni la junta ni nadie ellos te van a decir ah sí revisamos cálculos no es un tema de hacienda y hay un procedimiento especial posterior a eso cuando tienen que pagármelas bueno sabemos que las personas físicas hacen su declaración anual en abril abril y las morales en marzo sí señor entonces se supone que a partir de la declaración anual tiene 60 días la empresa para poner a disposición de los trabajadores el pago ¿para qué? para que me diga la empresa ¿sabes qué? aquí está la lista ya está listo el pago pásenle a cobrar ojo la empresa no precisamente tiene que andarte buscando y tocando la puerta para pagártelas ¿sí? algunas empresas si tú estás trabajando ahí pues te lo depositan si tú ya no trabajas ahí ahí va a estar compadre no te va a ir a tocar la puerta la empresa oye ven a cobrar tú vas a tener que ir a solicitarlas bien y ahí viene una duda que muy seguramente tiene la gente que nos está viendo por ahí ¿a partir de cuándo yo tengo derecho a cobrar utilidades? ajá ok si yo trabajé cuando menos 60 días en el año anterior o sea en el 2022 si yo trabajé 60 días dos meses dos meses yo tengo derecho a cobrar utilidades yo tengo el derecho no quiere decir que la empresa me va a buscar ¿sí? yo tengo que ir a la empresa a solicitar ese pago y dependerá si hubo no utilidades si me van a pagar muy bien entonces si yo trabajé dos meses en el 2022 yo tengo derecho a utilidades tengo que ir a la empresa ya no trabajo ahí pero tengo que ir aunque me hayan corrido aunque me hayan corrido bueno me corrieron este por no cumplir con las leyes de la empresa pero trabajé dos meses voy toco la puerta buenas tardes soy Héctor Sergio este ¿hay utilidades o no hay utilidades? exactamente y es bien importante y lo vuelvo a recalcar porque de repente se da el tema de que la gente se molesta en ocasiones porque la empresa les puede decir ¿sabes qué? no hubo utilidades o son muy pocas etcétera, etcétera y en ocasiones el trabajador dice no vamos a cerrar o no entramos ojo para todo hay un camino para todo hay un camino yo no estoy conforme con utilidades hay un proceso que hacer ante el SAT el ir y cerrar la empresa no me lo va a solucionar ni va a generar que el patrón si no tuvo utilidades pues ahora las tenga ¿verdad? entonces es muy importante puntualizar eso otra cosa que es importante decir la forma del pago y del cálculo de las utilidades cambió cosa que no sucedía antes como decíamos ahorita se reparte el 10% antes se repartía el 10% completito tenemos empresas en la región que daban muy buenas utilidades muy buenas realmente bueno ahí está Racini ponle nombre y apellido Racini es una de ellas 40 mil no quiero dar comerciales para que luego me los cobran no no tú dale no es para que sepan las señoras si si tenemos empresas en la región Racini a veces Coca-Cola a veces cervecera cervecera que dan muy buenas utilidades ¿qué cambió? antes se repartía ese 10% completito entre los trabajadores y lo que no se cobraba pues se iba a la bolsa el siguiente año a partir del año pasado cosa que no hizo tanto ruido todavía el año pasado pero este probablemente sí las empresas ya tienen un tope para pagar ¿qué quiere decir? que ya no forzosamente me van a repartir ese 10% que está de utilidades ujule ¿cuál es ese tope? si mi empresa nunca ha dado utilidades máximo tres meses de esa cuota diaria que se paga ok máximo o sea 90 días oye que si los 90 días son 35 mil pesos pero en el cálculo me salen 40 la empresa está obligada a darte 35 compadre está obligada a darte 35 si ellos quieren darte más pues te lo pueden dar pero la obligación es esa si mi empresa ya había estado dando utilidades años anteriores es el promedio de los últimos tres años oye sabes que ya preguntan acá Tadeo oye disculpa las personas que trabajamos en la limpieza alcanzamos utilidades Tadeo por limpieza quiero entender que hablamos de una persona que trabaja en un hogar en un domicilio esas personas que trabajadoras del hogar no tienen derecho a recibir utilidades ¿por qué? las utilidades vienen de un concepto básico muy sencillo yo trabajo para el patrón yo hago mi jale sí pero en ocasiones si yo hago mi jale bien y las circunstancias se dan pues mi patrón no solamente va a generar sino que va a generar bien entonces bajo ese concepto de yo te ayude a generar bien y a que ganaras vienen las utilidades yo te regreso un poquito de lo que me ayudas a generar aun y cuando sabemos que el trabajo del hogar es importante porque nos permite a muchos poder desarrollar nuestra profesión no me estás materialmente ayudando a generar más dinero tu actividad no me genera a mí más dinero bajo ese concepto no no cobran utilidades dice buenos días Lick Héctor Sergio pregúntale a licenciado Tadeo soy pensionado y el seguro social nos tiene como trabajador en la pensión que me gané por mi vida laboral y nos quita los impuestos ¿puedo recibir utilidades? no las empresas de gobierno las instituciones gubernamentales las que no tienen un fin de lucro las asociaciones civiles las empresas gubernamentales como Comisión como Pemex o los órganos descentralizados como el IMSS por ejemplo CIMAS en el municipio no reciben utilidades porque su objetivo no es generar dinero bien aún y cuando pueden generar una ganancia materialmente no es el objetivo al no ser el objetivo no están obligados no están obligados dice buenos días Tadeo disculpa ya la persona cumplió 15 años trabajando renuncia a su trabajo lo liquidan o lo terminan conforme a la ley recibe utilidades si la persona trabajó 60 días en el 2022 tiene derecho a recibir las utilidades aún y cuando ya me hayan liquidado aún y cuando yo renuncie bien pregunto mi empresa tiene utilidades tengo más de 5 años trabajando ahí hay que ir con un contador para que nos dé algo así las agencias aduanales cobran utilidades todo patrón que genera una utilidad tiene derecho tiene obligación de repartirla si mi patrón generó más de 300 mil pesos en el año de utilidad va a tener obligación perdón a repartir ese 10% entre los trabajadores bien bien dice en las utilidades se quitan los impuestos en las utilidades se quitan impuestos si todo ingreso causa usted sabe quién lo pierde usted sabe quién lo pierde papá si anda no va a perder nunca va a perder este por cierto hay que presentar su declaración bueno ya debió haberla presentado si no la presentó pues ya va a presentarle con una complementaria de recargos pero hay que presentarla hay que presentarla este no se espere porque luego le llega no pasa nada yo tengo gente Tadeo que me dice nunca he presentado la declaración bueno el día que presentes ahí vas a bailar yo le digo no pasa nada hasta que pasa esa es la la gran cuestión es cierto es cierto si pasa eh pero bueno bueno ahí están las utilidades para toda esta gente que preguntaba sobre las utilidades entonces en mayo se pagan y tienen 60 días para pagarlas si a partir de marzo estamos hablando que para el día último de mayo los patrones que son personas morales ya tienen que tener a disposición de los trabajadores se cobre utilidades y si yo trabajo para una persona física pues tiene que perdón se amplía pues hasta lo que es junio hasta el día último de junio ahí está para que sepan ustedes y si tienen alguna duda vayan y pregúntenle al departamento de contabilidad la carátula fiscal a ver como está el tema se generó o no se generó la utilidad es correcto hubo o no hubo es que a mi nunca me pagan pues nunca vas y preguntas papá hay que preguntar hay que preguntar la la no hay tonto que como dice la frase Tadeo que no hay pregunta tonta no hay pregunta yo lo digo de otra manera no yo sé yo sé como es yo sé como es yo le digo el no es P el que no sabe P es el que no pregunta que todos somos ignorantes usted pregunte usted pregunte no pasa nada amigo un gustazo ya está saludos a todos en piedra negras manantiales y en donde nos ve ya te estás postulando ya te estás postulando no estoy a lo mejor me vengo y te robo el jale andale vámonos vámonos muy bien 847 ya está nos vamos a una pausa ya volvemos el pueblo ya despertó despertó anhelando un cambio y acabar con el moreirato corrupto ya basta de un coahuila enfermo de corrupción ya estamos hartos de la prepotencia de los abusos del mal gobierno esta lucha implica valentía determinación y garra significa jugártela por eso estoy aquí me la juego por cada uno de ustedes coahuila no se vende coahuila se defiende ricardo el tigre mejía gobernador del cambio partido del trabajo república restaurante bar ubicado en el libramiento manuel perez treviño número 500 colonia su term en piedras negras coahuila reservaciones 878 115 29 14 ven y vive una experiencia república él es don rito y los apoyos que recibe se le van en medicinas y consultas porque no tiene una buena atención médica como gobernador impulsaré un gran programa de salud popular para atender a nuestra gente más vulnerable como don rito y su familia por ejemplo con la tarjeta de salud popular tendrán acceso a medicamentos consultas y estudios gratuitos porque la salud de nuestra gente es prioridad en coahuila el cambio es para adelante porque para atrás y para el vuelo Manolo Jiménez gobernador candidato de la alianza ciudadana por la seguridad jugo o café zapatos o tenis misa o saco hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti si ya has sido lastimado González asociados somos tu mejor representante legal te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada de eso nos encargamos González y asociados Enmerco mamá es única como nuestros super preciazos todos los whiskeys y tequilas con 25% de descuento toda la variedad de chocolates y estuches de chocolates con 25% de descuento y toda la variedad de botanas abritas con 20% de descuento vigencia al 8 de mayo Enmerco mamá es única como nuestros super preciazos El nuevo Chevrolet Aveo 2024 ya está aquí su total rediseño te encantará y todo su equipamiento te sorprenderá Smartphone Integration Cámara de reversa Panel de instrumentos 3.5 Te esperamos en Heroico Colegio Militar Colonia Las Fuentes Chevrolet Río Grande 10 minutos para que sean las 9 de la mañana el tiempo vuela y hay que aprovecharlo estamos en el mes de mayo mes de las madres y también mes del profesor mes de las utilidades entonces hay con que cambiar nuestro coche hay que darle a mamá la garantía la seguridad para que ande bien cómoda en su coche porque mamá se merece todo la mejor opción es Chevrolet claro en Chevrolet queremos recordarte que aunque estamos en remodelación te seguimos atendiendo en nuestras diferentes áreas en el área de autos nuevos tenemos diferentes planes de financiamiento y una gran variedad de inventario disponible fíjate viene para la entrega inmediata ahora si tú no quieres un coche nuevo quieres un seminuevo también porque son seminuevos certificados con más de 100 puntos de verificación o sea verifican todo que no esté roto que tenga una llanta buena que funcione que no haga ruido etcétera todo te lo te lo verifican para que te lo lleves a casa si hay alguna situación con tu coche tenemos un área de refacciones y de servicio te brindamos la mejor atención con un personal que está completamente capacitado para tu atención y para la reparación de tu vehículo con partes originales no te vamos a mandar con nadie allá con Juan el Perico y ni con el otro no, 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 no nosotros tenemos las partes y te las ponemos y te las garantizamos por eso te decimos pásale estamos abiertos bienvenidos clientes aquí en Chevrolet Río Grande en Heroico Colegio Militar 706 en la colonia Las Fuentes 8.52 Yanis Magadán con el clima llueve o no llueve porque mañana pelé el canelo entonces hago la carne asada o pido pizza no sé adelante Yanis Magadán La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza gracias por seguir con nosotros en Red 12 los hechos a detalle ya casi nos vamos pero justo veamos el pronóstico del tiempo el día de hoy se espera el cielo completamente soleado y despejado a la máxima los 36 ráfagas de viento que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora del sureste mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 22 grados que el cielo se encuentre despejado y ráfagas de viento que si podrán aumentar pero no pasar de 40 kilómetros por hora también del sureste así que solo hay que tener un poco de precaución no hay que dejar objetos pequeños que se puedan volar ropa tendida y por supuesto animales muy pequeños que también puedan correr el mismo riesgo ya en estos momentos nos encontramos a 93% de humedad ráfagas de viento que alcanzan los 13 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 25 grados centígrados el día de hoy no hay pronóstico de lluvia aún así yo le recomiendo estar al pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo para mañana sábado cielo completamente parcialmente soleado despejado sin actividad de lluvia máxima 36 grados la mínima los 23 y ráfagas de viento que se pueden mantener en los 40 kilómetros por hora por otra parte el domingo cielo completamente nublado máxima 34 la mínima los 22 si se espera 20% de probabilidad de lluvia para el lunes y martes cielo parcialmente soleado la máxima puede variar entre los 34 y los 35 y la mínima mantenerse entre los 22 y los 23 grados también esperando 20% de probabilidad de lluvia en ambos días y finalmente el miércoles cielo de nueva cuenta completamente nublado máxima de 33 la mínima los 23 esperando 20% de probabilidad de lluvia así que hay que tener mucho cuidado y siempre estar al pendiente de la actualización hasta aquí la información conmigo mi nombre es Janet Magadán gracias por haberme acompañado y que disfrute de su fin de semana la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza 6 minutos y serán ya las 9 de la mañana vámonos con nuestros amigos de Servigás de Río Grande porque nos atienden muy muy bien 206 18 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en este tiempo que amanece nubladito pues se antoja bañarse con agua calientita hombre y luego prenderle estufa algo calientito huevito con chorizo que rico verdad bueno para tener gas Servigás Río Grande te esperamos si no traes efectivo puedes pagar con tarjeta ya sea en tu empresa o en tu casa Servigás Río Grande nos vamos faltan 5 minutos a las 9 mi nombre es Hector Sergio así dice el acta de nacimiento y los espero a las 2 y a las 6 en radio y a las 8 de la noche con el resumen lo más importante así que no se despeguen porque en el canal de las noticias sigue la licenciada Claudia Sánchez con una invitada especial ya está en el foro ya están listas les doy la palabra que tengan ustedes buen día pásenle bien gracias 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 por ver el video.